Jesús sana a un hombre leproso. Relato de un milagro que hizo Jesús. Un día, Jesús se encontró con 10 hombres que tenían lepra. La lepra era una enfermedad que se extendía por toda la piel. Los leprosos tenían una piel áspera y llena de llagas. Muchas personas tenían miedo de contagiarse de lepra por ellos, así que los obligaban a vivir fuera de las ciudades y pueblos, y nadie quería acercárseles. Ellos se pararon a una distancia de Jesús y le pidieron, Jesús, ¿puedes ayudarnos? Jesús les dijo, vayan al hospital y pidan que alguien los revise. Entonces ellos fueron y cuando llegaron se dieron cuenta de que estaban sanos. Uno de ellos estaba tan feliz de estar sano otra vez que comenzó a alabar a Dios en voz alta. Él regresó hacia Jesús para agradecerle. ¿No fueron 10 los que se sanaron? Dijo Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿Ellos no quieren darle gracias a Dios por su sanidad? Y al hombre que había vuelto le dijo, Tu fe en mí te ha sanado.